Así como lo escuchaste, este acerrín se convertirá en algo hermoso para decorar y que además están en tendencia. Con ello hago una pulpa como esta, mezclo el acerrín con cola casera o en grudo. Sale esta pulpa o masa con la que podemos hacer muchísimas cosas para decorar. Al final de este tutorial aparece el video de cómo hice esta masa, pícale para consultarlo y aprendas a hacerla. Para la hermosa decoración que voy a hacer, necesito una especie de bloques de madera, por lo que voy a aplanar la pulpa entre esas dos tablas que están aquí. Pongo primero un plástico, lo atoro en las tablas para que no se me mueva encima la pulpa. Ahora pongo otro plástico y con el rodillo comienzo a aplanar. Cuando se seca, consigo una especie de madera aglomerada con el mismo grosor de las tablitas que puse a los lados, que es de un centímetro y medio aproximadamente. Voy a hacer unos círculos y semicírculos. Voy a cortar esta botella guiándome de esas marcas. Me sale esto y bueno, voy a perfilar bien con él. Me voy a apoyar para hacer unos círculos, si no perfectos, por lo menos que me ayuden a hacer el corte sobre esta pulpa de madera. Coloco y oprimo. Y así es como resolví para cortar las figuras. ¿Qué deseo para esta bonita manualidad? Ya que las tengo, voy a agarrar un sello que tiene vetas de madera. Paso por encima de cada círculo muy levemente para marcar esas líneas o esas vetas simulando la madera. Es algo así que se me ocurre. Bueno, ese sello lo consigues en las tiendas de repostería. Si no lo tienes, traza la figura deseada con una espátula. Ya que lo hiciste, le vamos a retirar todo alrededor para sacar las puras figuras que estoy creando. Simplemente con una espátula se retira el exceso y eso es todo. Ya que lo corté, me quedaron unas texturas muy interesantes alrededor. Parece corteza de madera. Bueno, así lo veo yo. Pongo las piezas en un cartón aparte para llevármelas a secar directamente al sol. Aquí ya quedaron. Esa se me partió, pero no me molesta en lo absoluto porque simula muy bien una rodaja de madera o bueno, un círculo de madera. Vamos a la parte decorativa. Yo hice estas tonalidades en beige a partir del azul y rojo. Bueno, ese videíto también aparece al final. Cómo hacer el color beige o arena. Y fíjate, me estoy guiando de las vetas que marqué. En este caso, para este círculo, le estoy perfilando con ese color arena. A todas mis piezas les pinto alrededor donde sería la corteza de las meras orillas y ese efecto le va a dar una vista muy, muy bonita a las piezas. Es mediante pincel seco. Y bueno, en este aspecto tienes la libertad de pintarlos a tu manera. Yo aquí te muestro cómo hice los míos todo el tiempo simulando. Son rodajas de árboles o los famosos círculos de madera que se ven por todos lados, ya sea al natural para decorar cualquier espacio o pintados como es este el caso. Bueno, mientras termino, les voy a invitar a darme un like. Espero que les esté gustando. Se suscriban al canal, pero activando la campanita porque no están llegando notificaciones. Y eso provoca que no tenga visitas. La gente no se entere de mi trabajo. Entonces, de favor, un gran like. Y activen la campana otra vez, aunque ya estés suscrito. Hagan sus comentarios, que eso me va a ayudar mucho para que el algoritmo pueda saber que yo existo también en YouTube. Bueno, chicos, para quien no sabe pintar así, pero bonito, florecitas, rosas. Bueno, yo voy a ocupar ahora servilleta de papel para aplicarle una técnica de decoupage a mis piezas. Aquí estoy eligiendo cómo me gustarían las servilletas, bueno, de acuerdo al tema decorativo. Bueno, yo ahí, por ejemplo, tengo una mariposa que la voy a partir a la mitad. Recorto frases, recorto rosas, flores. En el círculo café con azul turquesa tiene la palabra spring con unos huevitos de pascua. Y bueno, eso ya es a tu criterio. Yo aquí ya las tengo tentativamente para pegarlas. ¿Y cómo se pegan? Bueno, con resistol blanco. Pero primero vamos a retirar las dos capas de refuerzo que tienen estas servilletas decoradas. Yo ya las recorté y les retiré las capas. Después preparo la base con el pegamento blanco cubriendo el área del diseño. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo ya había pegado los diseños y ¿qué creen? Sobre las bases oscuras no se notan los diseños de la servilleta. Se pierde, de hecho se ve muy mal. Y lo que tuve que hacer es pintar el área de servilleta con pintura beige o crema o pintura blanca. Y así nuevamente poner la servilleta decorada. Se deja secar la pintura. Pongo mi base de cola blanca. De hecho hay un resistol especial. Yo nunca lo uso. Me sirve muy bien la cola. Ya apliqué el resistol. Ubico mi servilleta. Y después la pego de dentro hacia afuera. Para sacar las burbujas de la servilleta. Y bueno, ¿qué les pareció esta linda manualidad? Díganme que sí, que sí les encantó. Comenten, suscríbanse al canal. Mis redes sociales han estado apareciendo a lo largo del video. Ahorita se las vuelvo a mostrar. Bueno, ya el paso final, proteger las piezas ya sea con la misma cola blanca, con un barniz al agua, con una laca plástica. Bueno, yo voy a utilizar este producto que compré. No se los estoy detallando porque tengo una reseña acerca de él. Sin embargo, lo voy a aprovechar. Sirve para barnizar y proteger los trabajos. Lo último será decorarlos. Bueno, yo tengo muchas ideas. Una de ellas va a ser como un colgante para puertas, para terraza, para un área de tu hogar que le haga falta algo y tú le quieras dar vida. Créeme que este tipo de adornitos enaltecen los espacios. Para esto ocupe hilo de yute o lazo de yute, moñitos de tela. Y vean, estas rosas las hice yo, estas mini rositas. Checa también este tutorial cuando termine este video. Y bueno, ya voy a pegar los círculos en ese lazo de yute. Lo puedes hacer también en listón. Por la parte de atrás con silicona caliente. Es como se pegan. Muy fácil. Ahí no hay mayor explicación. Les pegas las rosas o listones, moños. Ahí es de acuerdo a tu creatividad. Yo aquí te muestro cómo quedaron los míos. Espero que les haya gustado mucho esta manualidad. Y bueno, espero su like. No olviden visitar mis redes sociales. Yo soy Norma Shop. Ahí tengo a la venta mis productos. En TikTok, todos los adelantos de lo que estoy haciendo. Ahí hago mis en vivos de adelantos. En Instagram, tengo también los reels. Y aquí en YouTube, los tutoriales completitos. Ahora sí, Dios me los bendiga. Por el video de hoy me despido. Gracias mil. Bye.